Hola, hola, aquí es Creed Revelations, vamos a... un momento, me sigue con la mirada, desgracioso. En fin, vamos a entrar en el gremio de los asesinos, creo que es el gremio, vamos, no sé, vamos a llevar. Bueno, llaman a entrar, porque no llego. Mentor, saluda a todo tu clan familiar. Saludos asesinos, es un honor encontrar tan buenos amigos lejos del hogar. ¿Veis hermanos? Nuestro mentor no teme ponerse sentimental ante sus pupilos. No os preocupéis, no lo convertiré en costumbre. Ezio y yo hemos sufrido una emboscada, me gustaría que unos cuantos peinarais la zona. ¡Vamos! Y tú, Ezio, el estado de tus armas y tu armadura es lamentable. Consigue dinero y repara lo que puedas. Hay un herrero cerca, es un amigo. Buena idea. Vale, mejora y explora. El equipo de Ezio no se encuentra en buen estado. Explora el distrito del Kálata y mejora su equipo. No hay objetivo opcional. Sal del CG de los asesinos. CG que es la casa del gremio, supongo. Cofres, hay cofres por toda la ciudad. Saquealos para encontrar dinero y objetos. Qué típico. O sea, no hace falta que me digáis eso. Esta parece que es la guarida, la nueva guarida. De los asesinos, supongo. Con dos libros. Ahí está. Pues una... Aprendiz, supongo. Y bueno, vamos a salir. De una vez. A ver qué... Qué nos cuenta. Compra una armadura nueva. Eventos urbanos. Mientras recorres la ciudad pueden producirse... Eventos sistémicos. Los ciudadanos que necesitan ayuda, no sé qué... Ganan dinero lo suficiente para comprar una armadura nueva. ¡No necesariamente trabajado! ¡Armas de todo tipo! Vale, herreros. Armadura. Hombreras de cuero de ASAP. Vale. Reparar. No hay armaduras para reparar. Evidentemente, ni armas, ni nada. Mejor eisplora completado el 100%. Bueno, si esto es una misión... Vamos, yo... No sé lo que es una misión, entonces. Armadura. Las mejores de armadura proporcionan una bonificación a tu máximo de salud. Ya, de los años. No somos idiotas. Y no mucho más. Esta es la misión. O sea, no... Ninguna complicación. Así que seguiremos en la próxima. Hasta la próxima. No. Cuando se empieza a enseñar. No. 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 Gracias.